Diez de la mañana con veintiséis minutos, seguimos en vivo en la mañana de Impulso Ciudad, aquí en la noventa punto cinco, repasando noticias del ámbito local, seguimos repasando lo que sucedió ayer en el Consejo Deliberante de Río Davia, donde se desarrolló la última sesión ordinaria de este periodo dos mil dieciocho, y en la cual el consejo recibió los informes por parte del Ejecutivo Municipal de todo lo que tiene que ver con el balance de obras respecto a el plan de asfalto. Recuerden ustedes que durante este año dos mil dieciocho, la comuna ejecutó el famoso plan comuna vecino, en el cual se llevó a cabo, se ejecutó el asfalto en distintos barrios, y luego los vecinos tenían que adherir a un determinado plan de pago. Ese resumen de pagos, esos planes de pago, ayer fueron presentados por el Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante de Río Davia, y la oposición votó en contra de esta situación por considerar de que hay irregularidades en el tema del plan de asfalto aquí en nuestro departamento, relacionado con los valores que se han pagado en cada uno de los barrios por el tema del metro cuadrado y el asfalto. Vamos a escuchar a continuación la palabra del concejal Alejandro del Cáez, del bloque Juan Domingo Perón, que fue el encargado de contar y explicar por qué la oposición no ha aprobado este balance de pagos del plan comuna vecino, en lo que tiene que ver con el plan municipal de asfalto. La oposición nuestra presentando un despacho en minoría. ¿Por qué? Porque no lo consideramos justo que el vecino de Rivadavia pagara por el asfalto de las calles públicas. Y cuando empezamos a observar y analizar estos expedientes que llegan para ya cobrarle al vecino, vemos algunas irregularidades que van a tener que ser fijadas o cuando termine todo este proceso de presentación de expediente serán definidas por el fiscal de estado si están bien o están mal hechas las cosas. Uno de los puntos que nosotros consideramos irregular es, por ejemplo, que el metro cuadrado de la primera etapa salió dos mil doscientos ocho pesos con cincuenta y tres centavos. Y la segunda etapa, que se hizo posterior, el metro cuadrado salió mil setecientos. O sea, quinientos pesos menos por metro cuadrado. ¿Cómo puede ser que el metro cuadrado salga más caro en la primera etapa que en la segunda, cuando todos sabemos que económicamente ha habido inflación? Entonces, ya en el cálculo de los metros cuadrados hay una cierta diferencia que tendrán que explicar. Muy bien, hasta allí parte de lo que comentaba en el día de ayer el concejal Alejandro Dercaez del bloque Juan Domingo Perón, que como decíamos, junto al resto de los concejales de la oposición, votaron en contra este balance de pagos que remitió el ejecutivo, que tiene que ver con las cuotas que los vecinos deben pagar por la ejecución del plan de asfalto como una vecino, que ya se ha aplicado en varios barrios aquí en la ciudad de Rivadavia. Diez de la mañana con treinta minutos, hacemos una nueva pausa aquí en la mañana de Impulso Ciudad, y al regreso seguimos jugando con la consigna del día, y también hablamos un poco de tecnología. Pausa y volvemos. ¡Gracias!